Hola, ¿cómo les va? Yo soy Sabi y el día de hoy te voy a mostrar unas compras que hice en la tienda de Superiste. Vamos a comenzar. Lo primero es esta coladera para fregadero de cocina, algo que está aquí y dice muy importante. Usos, evita la salida de animales cucarachas, evita que se tape el drenaje por restos de comida. Muy bien. Este precio es el original. Les voy a mostrar dos precios. Este es el original y esto es ya con el 5% descuento. Toda la tienda, en toda la tienda te hacen un 5% descuento y ahorita les voy a decir por qué. Entonces mi coladera, la que tengo ya está rota. Puré de tomate condimentado que este me encanta. Lo compro siempre. Esta y otra mara que ya les he mostrado. Ahí está el precio. Y estos chiles jalapeños en escabeche de esta marca, ya les había comentado, que los compré y me gustaron porque están así aciditos, picocitos. Aquí está el precio. Ahí espero que se pueda ver. Ese es el precio. Compré una veladora, 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 grandísima para que me dure varios días. Ahí está el precio con el descuento de 5%. Toallitas húmedas, qué simpático. Fideo, que esta marca yo no la conocía. Es del número 2. Y no se ve el precio, pero de 5 pesos con 50 centavos quedó en 5 pesos con 22 centavos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Frijol pinto de 38 quedó en 36 pesos con 10 centavos. Es igual como queda el precio en la tienda de la UNAM. Así lo compro. Y ya les he comentado que esta tienda tiene los mismos productos que la tienda de la UNAM. Porque obviamente es un surtidor, yo creo que a nivel de aquí, de la Ciudad de México. Y le surte a todos los supers, yo creo. Traje 2 kilos de arroz. Este arroz ya les he comentado que me encanta de esa marca. Ahí está el precio. Bien barato, súper barato. Entonces, 2 kilitos. 2 kilos entonces, ya para tener ahí. Les voy a hacer una receta en mi primer canal que se llama Cocina con Sabi. Arroz frito con verduras a mi manera. Así es como hago yo el arroz frito. Entonces les hago un comercial y aproximadamente, o para cuando ya estén viendo este video, ya está el otro en mi primer canal. Bueno, compré pocas cosas, ¿eh? Porque ya he comprado por todos los supers sabidos y por haber, he andado el tingo al tango. Fui para las cosas que me hacían falta. Estas toallitas húmedas antibacteriales y de multiusos me encantaron porque están súper baratísimas. De 9 pesos casi 10 pesos quedó en 9.40. Me encantan, me encantan. Me iba a traer más pero me dio pena. Había muchísimas, de veras que había muchísimas. Pero así como que dije, ay no me vayan a limitar ahí en las cajas y luego las voy a tener que regresar. Estas en otros lados están a 11 pesos. Creo que en Superama están a 11, 12 pesos. Entonces con un poquito de dinero que nos ahorremos se llena el cantarito. De poquito en poquito se llena el cantarito. También estos jabones que los venden en la tienda de la UNAM. Dejemos que pase el avión. Me traje tres. Esta es de jabón con jabón con verbena. No sé qué es verbena. ¿Serán estas florecitas? Yo creo que sí. Jabón con verbena. Estoy leyendo bien, ¿sí? Contiene extracto de verbena. No sabía que estas florecitas así se llamaban. Murano. Entonces, me encantaron. De 9 pesos con 50 centavos quedaron en 9 pesitos. ¿Qué tal? Este es de jabón con mandarina. ¿Qué tal? Y hace muchísima espuma. De veras se los recomiendo. Déjenme ver cómo huele este. Me encanta porque vienen en sus empaques individuales. Así como una telita. Entonces, vean, vienen en su bolsita. Es de papel, obviamente, o no sé. Ay, vienen cerrados. Pero bueno, ahí está. Ay, qué rico huele. Qué rico huele. Ay, no, huele así como al limoncito. Como a... Sí, al limoncito. Ay, bien rico. Deli, deli, ¿eh? Bueno, no es para comerse, pero huele súper delicioso. Entonces, también les recomiendo estos jaboncitos. Traje este jabón antibacterial para manos de mango maracuyá. Vean estos dos. Qué maravilla. Me encantan. Ahorita es el que tengo en el baño, pero... Dije, voy a tener que llevar para tenerlos de repuesto. De 29 pesos con 50 centavos a 28 pesos. A 28 pesitos. Dejémoslo cada uno, ¿eh? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me re que te encanta. Este jabón líquido que precisamente a eso iba. A ver si lo encontraba, porque ya lo había comprado ahí. Pero cuando fui a la tienda de la UNAM, ya no lo encontré. Se acaban rapidísimo. Jabón líquido para manos. Manilva. Me encanta. Es para manos y cuerpo. Entonces, súper perfecto. Me traje cuatro de este olor. 21 pesos con 49 centavos a 20 pesos con 42. Vean, este dice manilva, pero no sé. Creo que será la florecita esta, manilva. No sé, porque no le veo que tenga olor. Bueno, y también de este otro color, que es rosa venus. Es humectante. Igual, es jabón para líquido. No, es jabón líquido para manos y cuerpo. Me encanta, porque también dura muchísimo. Con poquito. Me encanta, porque con poquitito que te pongas, hace espuma. Aplique una pequeña cantidad de jabón líquido rosa venus en una esponja o en sus manos y humedezca. Frota delicadamente en todo el cuerpo hasta producir abundante espuma. Y luego enjuague. ¿Ven? Qué maravilla, qué maravilla. Súper baratísimo. Antes costaban 16 pesos, pero pues bueno, todo, 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 todo. Tiene que ir cambiando y es de acuerdo. La demanda es la oferta. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Pinol. Pinol. Me encanta, porque se lo pongo a la ropa, como pueden ustedes ver aquí, ropa blanca y de color. Qué padre, rinde cinco barras. Me encanta. Mis batas, ya les he comentado que las deja súper blancas. Aquí está. Dice, jabón de barra líquido. Dice jabón de barra, ¿ok? Pero yo no le había visto. Dice una barra. Espero que lo puedan ver. Una barra. Dos barras. Tribarras. Cuatro, cinco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero yo con un chorrito que le ponga, con mi detergente, de veras que se los recomiendo. Primer jabón de barra líquido. No lo sé, pero a mí me gusta. Dice lava, desmancha y desinfecta. Y aquí vienen unos calcetincitos ahí blancos muy, muy simpáticos. Ah, no había aceite, canoil. Yo es el que utilizo, es este que tengo aquí. Que también por eso iba a ver si lo encontraba, pero creo que no. Este es el que yo utilizo y que siempre voy hasta la tienda de la UNAM. Me compro cuatro, cinco, seis litros. Y ya no tengo. Dije, voy a ver si encuentro ahí esa marca de aceite. Y le dije a la señorita, no encontré tal aceite. A ver si ya después lo pueden comprar. Dice, la gotita que sabe y te cuide, maravilla. Aceite comestible puro de canola. Bueno, también es de canola. Maravilla. Pues es una marca muy comercial, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal. Si no deja oliendo toda la casa. Aceite requemado, ahí no. Qué horror. De 26 pesos con 90 centavos quedó en 25 pesos con 56. ¿Qué tal? Comentenme si ustedes conocen esta marca de aceite, si la utilizan y a ver qué tal. Bueno, ¿qué más? Ah, me falta esto. Para mis enchiladas me encanta esta salsita, salsa verde, me encanta. O para los, ¿cómo se le llaman las tortillas? Para los chilaquiles, me encanta. Esto puede rendir para unas dos o tres personas, pero esta me encanta. De 16 pesitos quedó en 15 pesos con 20 centavos. Bueno, por último, compré esta espuma de poliuretano. Dice que es para rellenar, sellar y aislar. Evita la pérdida de energía, no sé a qué se refiera. Resistente al agua, ayuda a detener las corrientes de aire y las plagas. Y es pintable. ¡Qué maravilla! Aquí dice, ¿qué? Separaciones grandes, plomería, piezas eléctricas. Yo la quiero para tapar un hoyo ahí que tengo en... Como tengo... Era un balcón en este departamento, era un balcón y lo ampliaron. Entonces ya dejaron un ventanal y a través de ese ventanal se filtra un poquito de agua y como ya vienen las lluvias y tampoco quiero ahorita andar consiguiendo personas que vengan a reparar por lo que ya saben, entonces dije, ah, lo voy a llevar a ver qué tal. Pero ya he visto esas espumas en varios locales y yo digo, pero no entiendo cómo aplicarla que ayuda a detener las corrientes de aire y las plagas. ¿Qué será eso? No sé. De $103 pesos quedó a $97 pesos con $0.85. Y aquí trae todo su aditamento para... Me imagino que esto sale a presión y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué tal? A ver si lo puedo hacer. En lugar de ponerle silicón, dije, ay, voy a comprar esta espuma a ver qué tal. Esta yo creo que la han de vender en Home Depot, ¿no? Me imagino. Pero ahí para ir hasta allá, ¿no? A ver si encuentro más. Es muy pequeñito el hoyito que hay ahí, pero estar gota y gota cada que haya lluvia, pues no. Es malo, es feo tener goteras. ¿Ok? Entonces, les quiero mostrar la dirección de la tienda a la cual yo voy. Me han comentado que algunas personas que no sabían que existía esta tienda. Y de hecho, a la señorita que está ahí en la caja, que está cobrándome todo, le pregunté, oiga, ¿qué ya van a cerrar la tienda? Porque yo, como que, no sé si lo leí, lo soñé, o lo escuché, o no sé, que creo que iban a cerrar esa tienda por todos los problemas que hay en el Issste, pero como en cualquier, ¿no? Cualquier instituto. Pero me dijo, no, dije, ay, qué bueno. Dije, no la vayan a cerrar, por favor. Pero bueno, ahí está. Dice Calle, Doctor Vertis, número no sé qué, esquina Oro Mundial, Colonia Underbarte. Delegación, que ya es Alcaldía, Benito Juárez. Ahí está la dirección. Vertis S 250. Y al estar pagando, la señorita me dijo, quiero una tarjeta para que les cuenten el 5% y yo, es que no soy trabajadora del Issste. Dice, no, no importa. Tiene un costo, luego, luego, ¿no? Porque todo lo que sea gratis ya saben, no la agorran y quien la corra. Y me dijo, yo, bueno, yo le pregunté, ¿cuánto cuesta? Me dijo, no, se la vamos a otorgar. Y yo, ay, perfecto, démela. Entonces, se aplica un 5% a los que no somos trabajadores del Issste. A los que sí lo son, aquí atrás del ticket, aquí atrás del ticket dice, ya aceptamos la tarjeta solo para ti. 15% descuento, pero es para trabajadores. Trabajadores, 5% para los que somos Vox Populi. Para los que vamos ahí nada más a pasear. Esta es la tarjeta. Es de papelito, como está en mi cara, pero no tiene así mayor ciencia. Esta es. Entonces, cada que voy, voy a ir más seguido. Me van a descontar, ya saben, ya ustedes lo vieron en cada producto. Me descontaron en cada producto 5%. Yo pensé que al final me iban a, del total, pensé que al final me iban a descontar el 5% y no. En cada producto un 5%. Aquí están, bueno, los términos y todo. Ya esta va a ir a mi cartera. Y una vez, creo que la última vez que les hice la visita a esa tienda, que ya, yo creo que ya pasa del año. Les comenté que era una tienda muy austera, porque ya habían quitado la frutería, habían quitado la carnicería, habían quitado los quesos y todo eso, pero ya, ya pueden ir ustedes. Es una tienda, ya pueden ir ustedes. Es una tienda que está muy limpia, que los trabajadores son muy amables, que los pasillos están muy amplios, que puedes encontrar muchísimas cosas, que a mí en lo particular, pues sí, ahora que fui, me encantó, porque pues ya como que ya hay más cosas. Aunque sí, había ropa, había ropa, pero ya la quitaron. Pero hay para toda la familia, hay para niñas, para bebés, para el papá, la abuelita, la tía, la hermana, para todo el mundo. Quedé yo muy satisfecha con esa tienda. Voy a volver más seguido y pues ahí les paso el tip, ¿ok? Entonces yo creo que estas son las promociones que están dando, pues para que acudamos. Les pido por favor que vayan, la visiten. Ya tienen la dirección ahí, aunque vivan en el Estado de México. Por favor, vayan a visitar esa tienda. Ayudemos, ayudemos, contribuyamos a que siga esa tienda abierta y en beneficio para los trabajadores, obviamente. Bueno, entonces hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir mi video. Informo para ustedes. SabiTV, hasta la próxima. Bye, bye. Ay, ese es el vecino escandaloso. ¿Ustedes han tenido un vecino escandaloso? Bueno, al fin se cayó. No, no se ha callado. No. No. No se ha callado. No. 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 ¡Gracias!